¡El show de Andy Zavala! Me gustan los bailes ustedes. A los que no saltan les gusta la pi. A los representantes les gusta la pi. ¡Colo! ¡Piri, piri, 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 piri. Señores aquí se go, que es el baile de la pi. Baila con Andy Zavala y te vas a divertir. Señores aquí se go. Es el baile de la pi, este es el piri, 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 piri. Lo dice, lo dice A los colectivenes les gusta la pi A ver cómo menea La pi, la pi, la pi Vamos las manditas Máile, máile las manditas Sí, 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 eso Ay, 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 ay Vamos Santo Tomé Vamos, vamos que se viene el brujo ese que es el vivo Sí, sí, sí Alegría con el pipipito Señores, aquí llegó Es el baile de la pi Baila con la misa bala Que te pasa a divertir A los hinchas del lobo les gusta la rica Y a los pinchos ratos les gusta la piel Y a los que son de rica les gusta la piel Piripiri, 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 piripiri